Hola, nuevamente un saludo muy especial para nuestros pacientes y seguidores de nuestras redes sociales. Como ya sabemos, nuestras manos son transmisoras de muchos microorganismos. El día de hoy vamos a hablar qué hacer, cómo hacer y con qué hacer una buena higiene de manos para garantizar que nuestras manos sean seguras y limpias. Existen medidas para el control de la propagación de enfermedades. La higiene de manos es la reina de esas medidas. Por eso es tan importante. Pero a su vez debemos acompañarla con el uso de elementos de protección personal y del aislamiento. La higiene de manos la podemos realizar de dos formas. Una, usando alcohol glicerinado o alcohol antiséptico. Y la segunda, realizando un lavado de manos con agua y jabón. El alcohol glicerinado tiene muchas ventajas. Primero, es eficaz contra la mayoría de microorganismos, incluyendo virus. Segundo, el tiempo que debemos utilizar para realizar la fricción con este producto es muy poco, es 20-30 segundos. Tercero, la disponibilidad de este producto. Lo podemos llevar en nuestro bolsillo, en nuestro bolso y lo podemos utilizar en cualquier parte. En el supermercado, en nuestro trabajo, en el transporte público, en cualquier parte. Entonces, podemos asegurarnos de tener las manos limpias en cualquier lugar. Que debemos tener en cuenta la calidad del producto, la cantidad que utilicemos y la superficie de nuestras manos. Es decir, la cantidad que utilicemos de producto debe abarcar toda la superficie de nuestra mano. Para poder garantizar que la higiene de manos, sea con alcohol glicerinado o con agua y jabón, sea suficiente y sea efectiva. Existen dos panoramas para realizar la higiene de manos. Uno, para las personas que trabajamos en el área de la salud y otro, para nuestra vida cotidiana. Para las personas que trabajamos en el área de la salud hay cinco momentos. Dos, antes de atender nuestro paciente y tres, después de atender nuestro paciente. El primer momento es antes de tocar nuestro paciente. Con el objetivo de no contaminarlo de microorganismos que traigamos de otro sitio. El segundo momento es antes de realizar una tarea séptica. Es decir, antes de canalizar una vena, antes de poner una inyección, antes de hacer un procedimiento invasivo. El tercer momento es cuando tenemos exposición a fluidos corporales. ¿Como cuáles? Como la origina, como sangre. El cuarto momento es después de atender nuestro paciente. Y el quinto momento es después de estar en el entorno de nuestro paciente. ¿Con qué objetivo este quinto momento? De no llevar microorganismos de este paciente a otras áreas de la institución o a otro paciente. El segundo panorama es la vida cotidiana. ¿Cuáles son los momentos que tenemos que tener presentes para hacernos una higiene de manos? Antes de tocarnos la cara. Después de toser o estornudar. Antes y después de entrar al baño. Antes y después de cambiarle los pañales a nuestros hijos. Antes de preparar alimentos y antes de comerlos. Antes y después de ayudarle a una persona enferma que tengamos en nuestra casa. O cuando vamos a ir a visitar a un enfermo. Antes y después. Después de sacar la basura. Después de tocar las manijas de las puertas. Y después de estar en un sitio público concurrido. Estos son los momentos que debemos tener en cuenta para realizar la higiene de manos. ¿Cómo vamos a hacer nuestra higiene de manos? Como ya les había mencionado. Se puede hacer de dos formas. Con el alcohol glicerinado. O con agua y jabón. Si estamos en la calle podemos utilizar el alcohol glicerinado. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los pasos a seguir. Primero retirar todos los accesorios de nuestras manos. Ni joyas, anillos, pulseras, relojes, nada. Nuestras manos deben estar completamente libres. Segundo tomar la cantidad de producto que vamos a utilizar. Sea jabón o sea alcohol glicerinado. Frotar el alcohol glicerinado. Frotarlo palma con palma. Dorso con palma. Es decir la parte de encima de la mano. Con la palma. Entre los dedos. Por encima de los dedos. Agarrándolos como si fuera un candadito. El dedo pulgar. El lechongueal frotando nuestras uñas contra la palma de la mano. En el caso de usar alcohol glicerinado. Frotar nuestras manos hasta que el producto se evapore completamente. Y en caso de utilizar jabón. Frotar nuestras manos. Los pasos que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y enjuagarnos con agua. Con abundante agua para retirar todo el jabón que tengamos en nuestras manos. Posteriormente secarnos muy bien con una toacha. Para las personas que trabajamos en el área de la salud. También hay un lavado de manos especial. Básicamente son los mismos pasos que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Para nuestra higiene de manos. Solo que. Vamos a extender nuestro lavado de manos. De la muñeca. Al codo. Cuatro centímetros arriba del codo. Realizando movimientos circulares por todo el antebrazo. Y de una forma unidireccional. Es decir. Siempre de la muñeca al codo. Y así garantizar que nuestras manos están completamente limpias. Y libres de microorganismos. Para poder atender un paciente en un procedimiento invasivo. Bueno. ¿Y qué debemos utilizar? ¿Qué productos debemos utilizar? Ya lo habíamos mencionado. Alcohol glicerinado. O agua y jabón. El alcohol glicerinado lo podemos utilizar en cualquier situación. Siempre y cuando nuestras manos estén visiblemente limpias. Y tener en cuenta que. Después de seis fricciones con alcohol. O sea. De seis veces que yo haya utilizado el alcohol glicerinado. La glicerina forma una capa. Que no permite la eficacia de nuestro producto. Es decir. Cuando pasen esas seis veces. Debemos hacernos un lavado con agua y jabón. Para poder retirar esa capa. Y que nuestro producto tenga una buena eficacia. Cuando usamos agua y jabón. Podemos usar el jabón cosmético o el jabón de baño. Es importante tener en cuenta que el jabón cosmético o el jabón de baño. No nos va a eliminar los microorganismos de nuestras manos. Es decir. Con la fricción. Hacemos un barrido de parte de esa flora transitoria que tenemos en nuestras manos. Pero posteriormente debemos secarlas muy bien. Secar nuestras manos muy bien. Y realizar una higiene de manos con alcohol glicerinado. ¿Por qué? Porque el alcohol es un antiséptico. Y garantiza que se elimine todos esos microorganismos que tenemos en nuestra mano. Podemos encontrar jabones antisépticos. ¿Como cuáles? Como la clorexidina o el yodo. Estos jabones son utilizados en un ámbito hospitalario. Es común encontrarlos en clínicas, en hospitales o en centros médicos. Pero para el uso cotidiano no es tan común encontrarlos. Por eso es recomendable hacer una fricción con alcohol glicerinado. Después del lavado de manos con jabón cosmético. Para hablar del cuidado de nuestras manos. No solamente debemos saber la higiene de manos. Debemos también tener en cuenta que nuestra piel es delicada. Para eso debemos utilizar cremas o lociones que garanticen una buena humectación de nuestra piel. En cuanto a nuestras uñas debemos mantenerlas a una longitud adecuada. ¿Cuál es lo recomendable? Que no sobrepase el límite de nuestro dedo. Para así poder garantizar al momento de una higiene de manos o de un lavado de manos. Una buena limpieza del lechón guial. O sea debajo de nuestras uñas. Cuando las vamos a cortar es ideal que los utensilios que vamos a usar. Estén completamente limpios y desinfectados. Así mismo se recomienda que usemos agua tibia para ablandar la superficie de la uña. Y al momento de cortarla no se produzcan heridas en nuestras manos. Para nosotras las mujeres es muy importante tener las uñas maquilladas. Que se vean unas manos bonitas y arregladas. No hay ningún problema tener nuestras uñas arregladas o maquilladas. Lo importante es garantizar que nuestro esmalte esté libre de grietas. Y así no se alojen microorganismos en ellas. Tampoco incluye el color del esmalte. Pero para el personal de la salud es muy importante que nuestras manos se vean limpias. Se vean impecables. Lo más recomendable para nosotras las mujeres del área de la salud. Es usar esmaltes claros para garantizar a nuestros pacientes la limpieza de nuestras uñas. Bueno hasta aquí me despido. Un beso enorme. Síganos en nuestras redes. Chao chao. 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 Chao.